hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es el mundo maldini vuestro canal ya sabéis que a ver aquí hacemos muchas cosas pero entre otras vamos a hacer resúmenes de partidos que por alguna razón especial han sido partidos increíbles partidos que han marcado algo marqués partidos que han sido fundamental y haremos intentaré hacer uno cada dos días incluso uno cada día realmente porque a mí ya sabéis que me encanta mucho meter el bisturí en fútbol antiguo lógicamente cuando vuelva toda la actividad frenética diaria de la liga española de la liga italiana ya tenemos la bundesliga que por cierto ya hacemos aquí por supuesto directos y hacemos análisis de los post partidos después de comentarlos en movistar yo etcétera etcétera digo que haremos mucho fútbol histórico y vamos a irnos hoy hasta milán para ver este inter brecha que es uno de los partidos que yo comenté en canal plus de los tantos que comenten canal plus desde el año 90 en de la serie italiana y yo creo que este partido es muy especial por muchas cosas primero porque supuso el debut de ronaldo nazario en el inter el debut de recoba en el inter el debut de simeone en el inter vamos a ver incluso jugar a pierlo muy jovencito que entrar en la segunda parte del brecha y sobre todo el final con la apoteosis del chino recoba en fin vamos a ver este partido nos vamos a ir a 31 de agosto de 1997 arrancaba la temporada 97 98 y tenemos a giuseppe bergomi y desde luego ya sé que muchos no habéis ni nacido o era muy jovencito aquí está el 11 o sea pero un buen resumen del partido completo ahí está paliuga con sartor bergomi galante moriero zanetti simeone yorka ef 20 ronaldo y gáncer a un gran equipo recoba era suplente en este partido le digo que iba a debutar recoba aquí tenemos converti con celías que era un fantástico centrocampista el francés cahuet y el chino recoba que luego acabar así acabaría siendo y lo vais a ver realmente cómo pondría el estadio boca abajo realmente y ahí está ronaldo nazario que debutaba en el inter había llegado del barça había estado una temporada en el barça con una con un rendimiento excelente pero debutaba en el inter de milar en partido oficial en este inter-brescia de la temporada 97 98 aquí tenemos a rodo monti era un clásico italiano de la época este es hubnel que está ahí al lado de rodo monti en el presia luego os lo comentaré pero realmente había jugadores importantes desde luego en este en este presia luego os voy a enseñar por supuesto el green esportivo de la época para que veáis un poquito más y llegamos a pagliuca bueno el partido va a ser tremendo partido va a ser tremendo este es tanetti la plata para ron winter era un gran inter de milán ahí toca fabio galante el disparo del solo simeone este partido lo tengo con ambiente limpio que es como a veces está bien también tener esta vez no me tengo que comentar a mí mismo que me hicimos en el otro partido el inter desde el primer minuto va a apretar va a presionar y va a ser un partido ya digo espectacular ojo a esa pelota para ronaldo que ya cada vez que recibía lejos del área salía con esa arrancada que tenía realmente fue un juego imparable de hecho tengo un vídeo preparado para vosotros también con los goles de ronaldo en su primera temporada en el inter algunos son memorables y yo tengo prácticamente todos los partidos del inter de esta época porque los televisamos enteros y ojo a ese remate que se marcha afuera remate de pp vergo me digo que los televisamos completos estos partidos prácticamente todos y los que no televisamos los recibíamos enteros y yo me los grabé en su día con lo cual práctica de todos los partidos completos del inter de esta época están en el archivo y algunos lo veremos también íntegro ahí está yurica es la bruta para ronaldo fijaos en el toque que nos está jugada en el toque el primer toque con la derecha que hace el regote el regate y luego ya como dispara con la izquierda ronaldo yo no he visto un nube mejor en mi vida que ronaldo la verdad no he visto nada igual en mi vida porque con la derecha disparo rápido con la izquierda el presia que bueno por cierto el inter lo dirigía luigi simoni a este inter en esta primera jornada de la temporada insisto 97 98 vamos a ver algún acercamiento también del presia este remate que va a sacar ahí está el centro y el remate es de bonazzoli se marcha afuera quiero que me digáis en los comentarios os gustan estos vídeos yo sé que sí pero no sé decirme pero no también me gusta que me lo digáis os gustan más arriba que la luz os gustan estos vídeos ya sé que a mí meter el bisturí en el fútbol histórico a ver os voy a decir la verdad cuando ya vuelvan las ligas voy a tener menos tiempo de hacer estos vídeos haré muchos pero no tantos como ahora pero voy a intentar hacer bastantes pero cuando empiece la actividad frenética habrá muchísima actualidad lógicamente que es lo que también muchos requerís ahí está ronaldo que casi como se marcha ronaldo imposible penalti ahí luego el toque de mauricio gants la elasticidad la flexibilidad que tenía ronaldo nazario y luego lógicamente pues no pudo mantener el resto de su carrera eso es lógico es así eso es lo que le pasó está fabio galante tengo aquí yo voy a enseñarles algunas cositas de este green esportivo que es el guerrín justo después de ese partido luego lo voy a enseñar al finales y ojo a ese disparo fuera de ronaldo también no os he dicho el once del presia era cherbone filipini a dani diana sabino kazminski el otro filipini el hermano de paola bat banín bonaccioli y darío hubner y luego entraría y lo vamos a ver a andrea pirlo en el campo insisto estamos en el 31 de agosto de 1997 primer partido de la serie 97 98 ojo a esa salida balón para aaron winter a los inter que dispara fuera yo la serie a es una de mis grandes debilidades ya lo sabéis no lo es no lo escondo es una de mis grandes debilidades la serie a me entusiasma la serie a era mejor en esta época en cuanto a nivel pero también me gusta mucho ahora desde luego la serie italiana y haremos muchas cosas de la serie a por supuesto cuando vuelva ahí está aaron winter y ojo un joven andrea pierdo que ya lleva de todas formas ya vaya un par de temporadas jugando en el brescia había debutado muy jovencito pero aquí entra por bonaccioli es un cambio evidente andrea pierdo que entonces jugaba de media punta o sea no tiene nada que ver con el pierdo que luego en el inter que por cierto la temporada siguiente ya fue al inter en el inter retrasa su posición hasta jugar de pivote y luego ya en el milán es cuando se consolida en esa posición no andrea pierdo pero bien ahí la habéis visto entrar muy muy jovencito ojo porque ya digo os preparo resúmenes del partido partido lo tengo completo pero os preparo algún resumen este chelvone está ronaldo el latigazo al larguero espectacular el latigazo al larguero de ronaldo nazario impresionante el golpeo de ronaldo y el larguero esta chelvone bueno el partido seguido a 0-0 el inter habéis visto que me tenía un montón de ocasiones pero ojo a este momento porque acabaría siendo un momento cumbre yo creo momento cumbre del de la era moderna de fútbol italiano porque este partido es recordadísimo y si no lo habéis visto vais a flipar entra el chino recoba con empate a cero ahí entra va a entrar el chino va a debutar el chino recoba jugador de un talento descomunal yo he hablado mucho con su representante con paco casal y siempre me decía lo mismo me decía sí 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 realmente tuviera más garra más más intensidad en el juego realmente sería el mejor jugador del mundo en aquella época por talento había muy pocos jugadores mejores que el chino recoba en cuanto a talento individual para jugar al fútbol era una barbaridad yo he visto entrenamientos me invito el cholo similar cuando jugaban este equipo en este inter me invito a un entrenamiento y ver jugar a nivel entrenar el chino recoba era era realmente un axa de los cuerpos ojo porque el presia esa pelota que le cae haya hubner el control y el golazo de hubner se ponía a 0-1 el presia se ponía a 0-1 el presia con ese gol de darío hubner cuando faltaba poco más de un cuarto de hora saltaba el sorpresón porque evidentemente el inter había sido bastante superior hasta ese momento yo sé que estos vídeos a ver hay una cosa que os quiero comentar mientras vemos esto bueno lo voy a decir al final voy a decir al final del vídeo hay una reflexión que me parece muy interesante de youtube en general ahí está darío hubner ojo al golazo hay controla con el pecho no perdón con el muslo y luego él es un golazo de darío hubner una maravilla con el de darío hubner a media vuelta bueno pues el inter volcado lógicamente perdía 0-1 increíblemente por lo que había sido el partido ahí tenemos que haga un cuarto de hora para darle la vuelta al partido el inter está el toque es decir lo es magnífico por cierto y ahí está el golpeo de hubner y era el 0-1 pero ojo porque vienen curvas y ahí está el chino recoba intenta marcharse el chino esa pelota que le cae otra vez allá recoba la pelota para acá web del francesca web ojo acá web el pase atrás recoba yo creo que he visto pocos golpeos mejor que éste amigos del mundo maldini os lo pregunto habéis visto golpeos mejor que éste del chino recoba fijaos la trayectoria de la pelota y cómo sigue subiendo cuando entra la potencia la colocación era el empate a uno se van se van turnando ronaldo yorkaev vaya a jugadores vaya a inter de milán este qué barbaridad ahí está el golpeo fabuloso del chino para el empate a uno todavía quedaba tiempo para el inter ahí está el disparo sensacional de recobar el empate a uno recoba que había salido para para realmente poner el estadio boca abajo dijo en la cara de crío tenía está yuri yorka y recordó un golazo a la roma por ciento yorkaev ojo al inter que sigue apretando ahí toca zanetti la pelota para yuri yorkaev balón atrás el centro cagüet y ese balón de galante javier galante yo espero que disfrutéis de verdad estos vídeos tanto como yo haciéndolo para vosotros en verdad te digo esté ahí se marcha será murieron y ojo en la falta al borde del área a llegar al chino dice está dejando a mí que tengo mi día debutaba con el inter de hecho ese golazo que había sido el empate aún el chino recoba los don y y ojo desde ahí me he callado porque para qué decir nada no es los dos uno del chino recoba que había puesto de ronaldo se ríe ronaldo se parte de risa diciendo esto no puede ser esto no puede ser se ha enterado murieron al que le hacían la falta por cierto ronaldo decía pero esto no puede ser agosto del 97 debut del chino recoba con el inter debut oficial con el inter acabado de llegar y murieron que le que le limpia la bota en este gesto que también se hizo bastante viral en aquella época en italia ahora voy a enseñar exactamente el porqué se hizo viral bueno pues el chino recoba que había hecho barbaridades en el estadio el partido que terminaría con esta victoria 2-1 del inter ante el precio fue el debut de simeone fue el debut de ronaldo y fue el debut de recoba y recoba eclipsó al mismísimo ronaldo y a el cholo simeone para ganar este partido con esos dos golazos en el último suspiro del partido prácticamente la locura del estadio y bueno estos son partidos históricos de la serie a partidos memorables partidos inolvidables partidos increíbles como estoy llamando yo a esta serie el hábito que se ríe pero pero yo espero que se haya gustado en este este partidazo el inter le dio la vuelta y muchos años después lo hemos recordado el partido lo comenté yo en su momento en movistar bueno en canal plus entonces este fue la portada del green esportivo scarpe diem también es que no es bonita en vez de carpe diem scarpe es las botas en italiano scarpe diem a ver si lo vemos aquí bien que no quiero que se vaya la otra hoja ahí scarpe diem es decir vive el momento no scarpe diem la verdad que es genial la portada con la con la imagen de moriero ahí limpiándole la bota al chino recoba y lo que se os quiero enseñar como suelo hacer es la doble página que es que dedicó el green esportivo a este partido aquí está la primera jornada de la liga 97 98 ahí está interprecia el golazo del golpeo de recoba que maravilla maravilla está bien ver esto de las fotos aquí justo después de ver el resumen del partido está bien este este detallito está bien y no sé qué más os enseño por aquí mira una una entrevista con josepe bergomi muy bonita en la que habla ya la veterana que época de 33 años tenía josepe bergomi que habla incluso del mundial 82 linternauta etcétera 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 en fin por nada más sin más nos veremos a por cierto en la humilidad final es aquí yo iba a decir a ver que yo yo sé que cuando vuelva a la actualidad y yo haga los partidos del madrid el barça y haga las crónicas después de los partidos en movistar allí en los estadios y todo eso todo lo que queráis y la champions tal esos vídeos van a tener mucha más visibilidad y realmente se van a disparar en yo que sea ha habido vídeos después de un partido del madrid del barça desde el estadio que anterior 300 350 mil visualizaciones en tres días eso es imposible conseguirlo con estos vídeos yo no aspiro a eso porque sé que es imposible pero es que creo que esta es una parte importantísima de este canal tendremos actualidad tendremos opinión de los partidos importantes de liga de champions etcétera como os gusta tendremos previas pero también siempre aunque sé que tiene menos menos visibilidad menos menos visualizaciones también verá que estos vídeos son atemporales los vídeos dentro de cinco años los sigue viendo alguien para ver al chino recoba y haremos una colección de vídeos de estos amplísima después de hacer varios cada semana en fin pues nada sin más gracias por estar ahí mundo maldini un abrazo chau 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 chau